Con la Asociación del Sahara Libre de Linares, durante siete días hemos estado en el Sahara y hemos vivido la experiencia visitando diferentes sitios como la YUN, AUSER, DAKLA y la verdad es que es una experiencia única que enriquece el arma porque aprende a valorar todo lo que tenemos aquí y allí los recursos son mínimos, en el avión en el que viajábamos íbamos 160 andaluces, entre médicos, políticos, familias de niños que vienen en las vacaciones en paz y la verdad es que son muchas las faltas de recursos que tienen. Hemos estado visitando colegios, hospitales, centros de personas con discapacidad, además el día de llegada era el día mundial de la discapacidad y bueno, hicieron allí una pequeña celebración y la verdad es que fue un acto bonito, simbólico y bueno, lo que hemos visitado, hemos estado en reuniones con los gobernadores de las diferentes huilayas. También hubo un día en el que desde la Asociación del Sahara se alquiló un camión de basura y voluntariamente fuimos a hacer una limpieza de las huilayas porque bueno, allí el servicio de limpieza es bastante escaso y bueno, pues la verdad es una experiencia que voy a repetir, que voy a repetir, también a la que animo a la gente a que en verano siga colaborando en vacaciones en paz, trayéndose niños para que durante dos meses y verano puedan también disfrutar y vivir la experiencia y que no nos olvidemos, pues bueno, pues del Sahara y de la ayuda, porque gracias a la ayuda que nosotros mandamos, pues sobrevive. La situación es muy, muy, muy crítica. Hasta hace un año no tenía ni siquiera luz, con eso haceros una idea. El agua allí es muy escasa y no hay trabajo, no hay nada por eso. Nada, simplemente decir que para mí es un viaje que repetiré y que anima a la gente, sobre todo, a que siga colaborando en las caravanas por la paz, en la recogida de alimentos y en las vacaciones en paz, que como todos los años ya sabéis que vienen los niños en julio y agosto. Bueno, desde el ayuntamiento ya sabéis que nosotros colaboramos y una de las primeras de las colaboraciones es el tema de que vengan niños. Este año por primera vez vinieron cinco niños con discapacidad, en un principio vinieron a un centro de apronsi, pero finalmente a través de ellos les salieron familias y este año, pues bueno, nuestro compromiso es traer a más niños con discapacidad y luego a nivel de allí, a aportación de allí, pues ya sabéis que se manda una caravana de alimentos, también hay diferentes proyectos, con nosotros nos acompañaba un proyecto de cinco personas que eran intérpretes, los cuales han estado yendo a diferentes centros de personas con discapacidad para trabajar y concienciar y también, pues bueno, para trabajar con los niños sordos y hay muchísimos proyectos. La verdad es que también hubo allí hoy en los huertos, que se hicieron financiados con dinero del Ayuntamiento de Linares, hay también una pizzería, sí, sí, y están ricas las pizzas. Y bueno, diferentes proyectos. La verdad que uno de los que estuvimos también viendo, aparte de un camión de basura, que es lo que necesita, pues también el tema de trabajar con ellos en los colegios y en los centros de personas con discapacidad, que tienen muy pocos recursos y sería bueno, pues bueno, poder aportar algo de recursos. Y nada, en todo momento en contacto, pues con lo que la asociación también nos demanda y con la ayuda diaria. Gracias. 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 Gracias.